... Muy buenas familia, aquí estoy con esta plantita de pimiento... ...que está a punto de caerse al suelo la pobre... ...y es que en estas fechas, lo normal es que los pimientos... ...o las berenjenas carguen grandes frutos... ...como este precioso pimiento de asar... ...que da mucho peso a la mata y combina con el aire, con el viento... ...con la humedad del suelo, cuando estamos regando... ...que hace que las raíces estén un poco sueltas... ...y puede tumbarnos las matas y sus frutos... ...a merced de los bichillos y las enfermedades... ...y como veis este pequeño tutor que tiene ya se le queda chico... ...así que vamos a aprender ahora a hacer un buen tutorado... ...para que la mata esté bien recta, que no se nos caiga... ...pero después, dentro de un ratito, ahora... ...atención porque el programa de hoy trae algo espectacular... ...vamos a coger el alambique de nuestro trastero... ...y vamos a aprender a hacer aceite esencial de romero... ...un auténtico elixir concentrado... ...y ya sabéis que los aceites esenciales... ...pues tienen muchísimas propiedades... ...así que en el programa de hoy vamos a aprender a hacerlo... ...pasito a pasito... ...y mi padre y Jordi como siempre... ...los van a traer auténticos temazos... ...¿queréis saber de qué se trata?... ...pues echar un ojito al sumario... ...con un programa como el de hoy... ...a uno le entran ganas de ponerse la túnica... ...con la capucha, en plan mago... ...y es que vamos a convertir varios kilos de romero... ...en unas pocas gotitas llenas de energía concentrada... ...las del perfume... ...y las propiedades naturales de esta planta... ...tan querida por todos nosotros... ...vais a ver que fascinante... ...Fernando también tiene tarea para rato... ...porque hoy le toca aliñar aceitunas... ...y agarraos... ...porque vamos a aprender con él todo el proceso... ...desde la cosecha del olivo... ...hasta la preparación del aliño... ...así que cuaderno listo y apuntarlo todo... ...Jordi también lleva hoy en la mochila mucho... ...y muy bueno... ...para empezar vamos a ver un proyecto... ...interesantísimo de moda ecológica... ...así como lo oís... ...y después iremos con él hasta Granadilla en Cáceres... ...donde vamos a conocer su centro de educación ambiental... ...simplemente no os podéis perder el programa de hoy. Los aceites esenciales son el culmen de la alquimia natural... ...y desde tiempos remotos el ser humano se las ha ingeniado... ...con diferentes herramientas... ...como este alambique que estoy preparando... ...para obtener estos aceites... ...que suelen concentrar todas las propiedades... ...de las plantas de las cuales las extraemos... ...hoy en día su uso está muy extendido... ...en medicina, en fitoterapia, en cosmética... ...en aromaterapia y también en la agricultura... ...y aunque es un bien muy preciado... ...su obtención no es muy compleja... ...si conocemos bien los pasitos para obtenerlo... ...así que voy a preparar todos los materiales... ...y os dejo con Jordi y su primer reportaje. Al pasear por muchísimos pueblos extremeños como Trevejo... ...es fácil entrar en conexión con la naturaleza... ...pero la conciencia ecológica sostenible... ...abarca mucho más ámbitos... ...de los que podemos pensar en principio... ...uno de ellos es el sector textil. Esto que veis detrás de mí es una sesión de fotos... ...cuyos protagonistas son prendas elaboradas... ...con productos ecológicos... ...esto es parte de la filosofía de este y otros proyectos... ...que nos va a mostrar la Asociación de Modas Sostenibles... ...de Extremadura. Muy buenas. Buenas. ¿Qué tal? Hola, Esther. Buenas. Te pillo de últimos retoques, por lo que veo, ¿no? Aquí finiquetando, que vamos a empezar con la sesión de fotos ya mismo. Y, por ejemplo, este traje, ¿qué tiene de especial este tejido... ...o este traje que tienes aquí? Pues esto es upcycling. 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 Esto lo realizamos con restos de piezas, finales de piezas... ...tejidos que vienen con alguna tara en algún lateral... ...que están abocados a ser un residuo... ...y nosotros le damos una nueva vida. O sea, que es como un reciclaje de la ropa también, ¿no? Claro. ¿Y eso también entra dentro de la línea que estáis llevando a cabo... ...de moda sostenible? Dentro de la moda sostenible existen tres vertientes. Una es el upcycling, que es el reciclaje... ...otra es la confección, el diseño con materiales ecológicos... ...y la tercera es la moda vintage... ...que es la recuperación de tejidos ya confeccionados. Tenga, mi niña. Bueno, ¿y qué tipo de tejidos sueles utilizar en tus confecciones? Utilizamos algodón ecológico. Siempre hemos intentado que fuera todo extremeño. El problema está que aquí en Extremadura no tenemos producción de textil ecológico. Lo único ecológico, 100% extremeño, que hay es la lana. La lana. Este tejido me suena. Ese tejido es de lanera. Fieltro de laneras. Ah, de las compañeras de laneras que las conocimos ya trabajando. Almudena es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Modas Sostenibles... ...y una de mis máximas proveedoras. Las tengo investigando, no me lo trabajaban, el tema de las tinturas y tal... ...lo están empezando a trabajar ahora conmigo. Y luego, pues todo esto también es de laneras. Claro, este color me suena. Esa es la pura, la extremeña pura. Merina negra. La merina negra, que es la que están intentando recuperar la raza autóctona. Y aquí además no hay ningún tipo de teñido. Nada, nada. Ese sí, el teñido. Esto es lana oveja merina negra, sin teñir. Y este es de oveja merina blanca. ¿Es fácil encontrar proveedores? Supongo que no será tan fácil, ¿no? En España no. En España no, porque además es que nos llevamos la contraria. Una de las raíces de la moda sostenible es el consumo de cercanía. No podemos hacer un consumo de cercanía porque no lo hay. Actualmente solo existen dos empresas, dos fábricas en España que fabrican en Ecológico, Organix Cotton Color y Cotorroch, que están ambas en Cataluña. Esperemos que poquito a poco vaya llegando también esa parte de Extremadura. Esa es una de las metas que tenemos dentro de la asociación. Cerrar el ciclo. Desde la planta hasta la prenda final, que sea todo 100% extremeño y que vaya etiquetado como extremeño. Potencial tenemos, ¿verdad? Potencial tenemos mucho. Ahí tenemos al amigo Raúl, que es el primer diseñador que yo sepa de novia en Ecológico. Somos pioneros, tenemos mucho potencial en Extremadura y solo hace falta que lo movamos. ¿Verdad que el tacto es tremendo, eh? Es una pasada. Desde Laneras reivindican la lana como material sostenible y su producción artesanal como oficio a recuperar. Otras empresas de la asociación se centran en la confección de prendas con materiales de desecho o con retales. La asociación de moda ecológica, moda sostenible de Extremadura. Desde hace muy poquito hemos empezado a meternos aquí. Yo, mi especialidad o lo que quiero conseguir son los trajes de novia personalizados a medida para cada chica. Con tejidos también. Con tejidos ecológicos. Es la colección que queremos intentar meter. Y que sean algo, todavía un punto más especial incluso. ¿Crees que puede tener buena respuesta entre este público? Yo creo que sí, porque cada vez la gente está más preocupada por el tema del medio ambiente, las condiciones sociales bajo las que trabaja la gente. Entonces yo creo que un traje de novia, que es algo que compra solo una vez, es una ocasión muy buena para además ayudar a que progresemos en esto. Tiene una parte de ética todo esto, claro. Sí, claro, al final todo recae en ese punto moral, de que quieres un poquito concienciar, sí, totalmente. Pero, por ejemplo, en este caso, ¿se incrementa mucho el precio de este tipo de productos? Yo creo que no es algo muy notable, por lo menos en cuanto a los trajes de novia, pero sí, lógicamente, estás pagando una calidad y un tipo de trabajo que en otros trajes de novia no los tienen. Además son piezas únicas. Y bueno, Raúl, ¿cómo haces tu trabajo? Pues yo intento que sea todo lo más manual posible. Coser todas las puntillas a mano, los bordados a mano y utilizar la máquina solo para lo esencial. Esencial, como los aceites. Renato anda en el huerto ahora mismo con el alambique, así que vamos a dejarlo con este trabajito y nos vamos nosotros a la sesión. Estupendo. Bien, pues lo primero que tenemos que saber es que hay diferentes maneras de extraer de una planta su aceite esencial. Ya sea de sus flores o de sus frutos del tronco, la corteza, las raíces, las hojas, de cualquier parte que desprenda olor. Dicho esto, pues hay varios procedimientos. Como digo, uno es la presión con prensas. Pero también en el sur de Francia se utiliza un método muy interesante extendiendo en capas de grasa los pétalos de algunas flores para extraer su esencia y utilizarla en perfumería. Y otra manera muy, muy utilizada y extendida es la del vapor, mediante arrastre de vapor. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Precisamente aquí tengo la herramienta indispensable para utilizar el vapor, que es el alambique. A muchos os sonará, ¿no?, a estos instrumentos medievales que usaban los alquimistas, pero también habréis visto a vuestros abuelos cuando hacían licores, ¿no?, aguardientes artesanales. Pues, bueno, tenéis que saber que la historia del alambique se remonta muy lejos, más o menos por el siglo X, cuando los árabes lo introdujeron en la península para darle muchísimas aplicaciones. Y nosotros lo vamos a usar en la huerta como una herramienta más, puesto que los aceites esenciales tienen muchísimas propiedades muy interesantes para la huerta, como, por ejemplo, repener insectos, mantener la salud de nuestros cultivos. En muchísimas plantas que son, además, muy fáciles, ¿no?, de tener cerca. El laurel, los naranjos, el eucalipto, el ciprés, todos ellos tienen propiedades increíbles, que ya veréis. Así que pasamos ahora a describir un poquito la anatomía de nuestro alambique que tenemos aquí desmontado sobre esta mesa. Prestad atención, lo primero que necesitamos para destilar es una fuente de calor, una fuente como este quemador de gas, más o menos grandecito, que soporte bien la siguiente pieza que voy a enseñaros, que es la central del alambique, y es la caldera. Esta caldera, este recipiente, lo que va a hacer es contener la planta que queremos destilar. Así que la voy a colocar aquí encima y lo siguiente que tenemos que poner sería esta otra pieza, que es una rejilla, ¿veis?, que se dobla con el objeto de poder entrar dentro y montarla, sobre la cual va a descansar toda la masa vegetal, para que no entre en contacto con el suelo de la caldera, puesto que ahí va a estar en contacto directo con la llama y se nos podría quemar la planta. Así que voy a meter esta rejilla aquí, con cuidadito, dentro de la caldera, la abro dentro. Lo siguiente que vamos a hacer es echar agua, precisamente para que se forme el vapor. Echaremos en este caso, en esta caldera que tiene 30 litros, dos litritos de agua. Con dos o tres litros tendríamos suficiente. Y luego introduciremos dentro toda nuestra planta, en este caso romero, para colocar la siguiente pieza. Fijaos qué cosa tan bonita, esto se llama capitel. Y es una pieza que lo que va a hacer es condensar, concentrar todo el vapor para obligarla a salir por este punto. Vamos a insertarlo, fijaos que encaja perfectamente y tenemos que hacer eso sí, un poquito de presión para que quede lo más justo posible. La siguiente pieza la tengo aquí delante, es lo que llamamos el cuello de cisne. Tiene esta forma como el cuello de un cisne y va a ir condensando todo el vapor que va a ascender por el capitel y obligarlo a ir a su través. Así que lo vamos a ir colocando con esta tuerca, que veis que ensolapa perfectamente y deja esta pieza bien apretada. Siguiente pieza, pues imaginaros cuando empecemos a meter aquí calor, el agua empezará a hervir y el vapor arrastrará las esencias del romero. Irá subiendo, subiendo, subiendo por el cuello de cisne, irá descendiendo para pasar a la siguiente pieza. Es el vaso de enfriado, el vaso enfriador. Y es un vaso que en su interior, como veis, tiene un serpentín, empieza a dar vueltas, 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 vueltas al tubo de cobre para finalmente salir por aquí en este orificio. Lo colocamos, fijaos, en este recipiente y lo pongo de tal manera que encaje en su interior. El vapor, como decíamos, que va a ir ascendiendo y va obligado a entrar por aquí, irá atravesando nuestro vaso de enfriado de viento, que va a estar lleno de agua hasta arriba, de agua lo más fría posible. ¿Y qué va a hacer este agua? Va a hacer que el vapor pase de ser un gas a ser un líquido, o sea, se va a condensar. Y esta mezcla de agua con aceites esenciales que se ha extraído del romero que había aquí, va a ir bajando, bajando, bajando y saliendo en forma de gotitas que recogeremos con este recipiente para luego separar posteriormente. Así que ya habéis visto, es un proceso sencillito y lo que vamos a hacer ahora, ya que tenemos el alambique listo, es ir a recolectar una buena cantidad de romero para separar sus hojitas y dejarlo bien preparado. Pero primero, os voy a dejar con mi padre, que en su nota de campo hoy nos va a hablar de aceitunas. ¿Os gustan las aceitunas? Espero que sí. Hola, amigas y amigos de La Huerta Ecológica. Ciertamente, es algo fascinante. De lo que nos va a hablar hoy Renato, aquello que reúne cultura, tradición, conocimientos de las plantas, sus aplicaciones, es algo verdaderamente espectacular. Pero nosotros, nosotros hoy nos vamos a quedar a la zaga. Y no vamos a quedar a la zaga porque estamos aquí en pleno verdeo, delante de los protagonistas de estas notas de campo que vamos a dar dos consecutivas hoy relacionadas con la aceituna. La aceituna que la vamos a aliñar y que en caso del aliño, pues ya sabemos que cada familia tiene el suyo propio. Y nosotros no vamos a hacer otra cosa más que desvelaros nuestra receta particular. Empiezo por cosecharlas y os presento aquí a mi compañero el macaco, que es este recipiente que lo llevo colgado cómodamente para dejarme las manos libres y poder ordeñar. Ordeñar estas aceitunas fantásticas, estas aceitunas gordales. Así que os dejo, paso allí dentro de un instante a la mesa y seguimos allí hablando del asunto. Pues bien, aquí me tenéis, ¿eh? Después de haber echado ahí un ratito recolectando nuestras primeras gordales en este verdeo magnífico que nos espera, pues aquí nos encontramos en el siguiente punto. Fijaros, cuando las aceitunas están recién recolectadas, tenemos dos posibilidades. La primera, la de llevarlas a una conservación a medio-largo plazo, y es depositarlas en una salmuera ajustadita, en este caso 30 gramos por litro de agua, y dejarlas ahí sin cortar, sin machacar, sin nada de eso, durante estos próximos cinco o seis meses, para que se endulcen de manera natural, para que pierdan su amargor. Pero la otra es para los agonías como yo, que se las quieren comer ahora mismo porque ya no pueden aguantar ya este olorcito que hay alrededor. Así que, para eso, vamos a someterlas a un procedimiento que es el machacarlas, ¿eh? Machacarlas, como en este caso, con una piedra sobre otra piedra, darles un golpe para que revienten, ¿eh? Y que vayan perdiendo con más celeridad su amargor natural, que es mucho, ¿eh? Hay quienes prefieren pasarles un cuchillito alrededor, y también aquellos que utilizan, fijaros, esta tablita de corte, que tiene hechas unas hendiduras, ¿eh? Muy ingeniosa, y que nos permiten pasar la aceituna limpiamente a través de las cuchillas, y practicar cuatro cortecitos iguales, ¿eh? Muy bien pensado esto, ¿eh? La persona que lo parió, ahí se quedó a gusto. Independientemente de que las machaquemos, rajemos o las pasemos por un cuchillito, hay una cosa importante, y es la siguiente, ¿eh? A tener muy en consideración la selección, la limpieza previamente de las aceitunas para dejarlas en las condiciones de su manipulación. Mirad, por ejemplo, estas que están sujetas todavía por las ramitas del pedúnculo, bueno, por las sueltos de la leña, que se dice, y estas que están así pochitas, pues como conveneréis, no conviene que las echemos, o las que presentan una picadura, cosa rara, ¿eh? Porque las nuestras han salido muy sanas este año, o las hojitas correspondientes que se recogen con la propia aceituna. Vale, dicho lo cual, ya os recuerdo que tenemos que echarlas en agua, y este agua hay que cambiarla durante los próximos diez días. Mira, para que os acordéis de la cifra, ¿eh? Diariamente le cambiaremos el agua a la misma hora, volveremos a llenarlo con agua limpia otra vez, y lo volveremos a dejar así un día entero, hasta que al día siguiente volvamos a repetir la operación. Ese agua, muy importante, que si es del grifo, antes le quitéis el cloro, ¿cómo? Dejando que se evapore durante un día entero el agua en una olla de boca ancha, en una palangana, y ya las tendréis listas para que no transmitan sabor. Y también cogerlas de agua de lluvia, como hemos hecho nosotros en nuestro depósito, que es la más sana y la más pura. Así que, dicho lo cual, yo sigo desamargando. Y bueno, Raúl, ¿qué crees que habría que hacer para que la gente se sumase a este mundo de la moda sostenible o ecológica? Pues yo creo que lo que habría que hacer es dar un poquito más de información, porque la gente tiende a asociar un poco moda ecológica con ropa como fea o de mala calidad, o como que no tiene ningún tipo de diseño. Y es un poco con lo que nosotros estamos intentando acabar. Y es casi lo contrario, porque al fin y al cabo es ropa de mucha calidad, ¿no? Totalmente. Aparte de trajes de novia y demás, ¿tienes otra línea en la que trabajas? Sí, yo, mi otra especialidad son los trajes de flamenca. Poquito para, bueno, para todas las ferias que la gente quiera. Me gustan los colores y me gusta el jaleo, como se suele definir. Es un parte alegre también. Sí, totalmente. Pues vamos a aprovechar, que me he traído la cámara, voy a hacer una foto, que está chulísimo. Genial, estupendo. Bueno, entonces, Esther, esto es otro de las prendas recicladas. Sí, estos son tejidos, como ya hemos comentado antes, que son rastos de piezas, son piezas únicas. Solo se confecciona el traje que se confecciona con él. No hay opción de tallas, no hay opción de nada más. Es este modelo. Sí, sí, fíjate. La verdad es que tiene nada más un tacto también, suavecito, suavecito. Yo intento trabajar siempre con tejidos buenos, aunque sea upcycling o sea reciclado, intentamos trabajar siempre con tejidos buenos. Es el caso también de otra de la asociación, que es Bea, de Nómada Jerte, también trabaja con esta técnica. Con retales, pues trabaja muchas falditas, ropitas para bebés, hace mucho complemento. Lo que lleva puesta la modelo también es ese tipo de prendas. Virginia también está confeccionada con upcycling. Es todo tejido reciclado. Y luego, pues siempre la ventaja de que son piezas únicas, son exclusivas. No existe nada confeccionado igual por el mismo tejido. Y Esther, desde la asociación, ¿qué otras cosas reivindicáis? Una de las primeras cosas que queremos poner en valor es la artesanía. El valor que tenemos aquí en Extremadura de tantos oficios que se están perdiendo. De hecho, nosotros desde Encaster estamos intentando montar un taller de confección artesanal en Calera de León que recupiere esos oficios bolillos, ganchillos, bordados artesanales, calidad. Sí, además supongo que sería también una manera de volver a crear cierto empleo en torno a esto, ¿no? Sí, además tiene su aspecto social, dado que las mujeres que mejor manejan estas técnicas son mujeres que suelen sobrepasar los 40 años, que en el mercado laboral no encajan muy bien, pero para nosotras son las que más valen. Además, esa maestría hay que ponerla en valor, ¿no? La idea es esa, empezar con el taller y luego crear escuelas. Que la gente joven pueda apreciar y pueda volver a trabajar en estos talleres. Ahí estamos, chicos. Bueno, usted, aquí tenemos también otra de las cosas que hacen, ¿no? Esta supermodelo pequeña que tenemos aquí. Dentro de lo que es la línea de la marca Encaster, seguimos con la elegancia natural, es ropa de niña un poco más sofisticada, más de vestir. Me gusta mucho el tipo de muñequita con los volantes y bien pomposito. ¿Y qué ventajas puede tener este tipo de ropa? Supongo que es más duradera. ¿Tiene más ventajas aparte de esta? Aparte de que, claro, va a ser una confección artesanal, tiene una calidad superior a la que es la moda que normalmente podemos comprar. El tejido, al ser un tejido ecológico, para problemas que hay muchos ahora de pieles atópicas y todas estas cosas, va muy bien porque no da reacción ninguna. Los tintes son naturales, la tela es natural. La piel lo admite mucho mejor, ¿no? Mucho mejor. No tienes ningún problema, tanto para bebés como para niños. Es estupenda. ¿Y a quién va dirigida, principalmente, tu línea? Pues mi línea, a todas las personas que piensen realmente lo que se están poniendo. Gente responsable, gente que piense que no quiera que lo que esa persona lleva venga de explotación infantil, esté contaminando nuestros ríos. Tenemos que ser conscientes de que vestimos todos los días y eso crea unas consecuencias. Bueno, pues yo creo que viendo ya este escenario, nos hacemos esa foto de despedida, os arrimáis por aquí, acercamos cabecitas, a ver si os veis todos por ahí, a ver. Muy buenas, pues aquí estamos cortando estas ramitas de romero a las cuales vamos a extraer el aceite esencial. Hay muchísimos tipos de romeros, pero el que nos interesa existe en concreto, que se llama Rosmarinus officinalis. Cuando escuchéis ese apellido, officinalis, sepáis que son plantas que se han utilizado en las fórmulas magistrales de la farmacopea antigua. Son las que tienen los principios más interesantes para nosotros. Así que tenemos aquí un enorme seto de romero que cumple sus funciones en la huerta. Como ya sabéis, atrae insectos auxiliares que luego depredan a los malos. Y además nosotros lo vamos a utilizar para hacer nuestro aceite esencial. Daos cuenta que con dos espuertas como esta vamos a sacar apenas 4 o 5 mililitros. Así que hace falta una buena cantidad, pero en estas fechas le viene bien una podita a este arbusto. Así que aprovechando esta poda, este material lo vamos a convertir en nuestro pezado de aceite esencial. Voy a terminar de llenar otras puertas y ahora os veo en la mesa. Pues aquí estoy, terminando de deshojar nuestras ramas de romero que acabamos de cortar. Las pongo así a la contra y con los deditos quitamos todas las hojas y desechamos estos tallitos. Porque estos tallos leñosos no tienen apenas mucho aceite y van a quitarle rentabilidad al proceso. Bueno, y hemos preparado aquí un pequeño bodegón con algunas de las plantas que solemos utilizar en la huerta con diferentes objetivos. Los aceites esenciales de estas plantas, por ejemplo de la lavanda, son muy útiles para repeler algunos insectos como la mosca blanca. Sin embargo, el laurel es bueno para prevenir enfermedades debidas a bacterias como la botritis, que afecta también a muchas hortalizas. Las mentas, las hierbabuenas, son plantas cuyo aceite esencial perjudica seriamente a los pulgones. Así que es un buen aliado para tener en el huerto. Y esto que tengo aquí es un pequeño ciprés, pues tenéis que saber que los cipreses tienen entre sus compuestos unas sustancias que repelen a todo tipo de mosquitas. Por ejemplo, la mosca de la zanahoria, que tan incómoda es en este cultivo. O también el lemongrass, la citronela, es excelente para repeler este tipo de insectos. Así que nada, voy a terminar con esto y en la tercera parte de nuestro programa de hoy le vamos a dar el fuego y vamos a hacer magia. Enseguida volvemos. Segunda nota de campo de hoy y continuamos con nuestra receta de aceitunas aliñadas. Fijaros, las estamos sacando de este bidón. Este bidón ya ha pasado por el proceso aquel que decíamos de desamargado de 10 días. No son las aceitunas que habíamos visto hace un instante, que solamente nos servían para la manipulación y para que supierais en qué consistía. Ahora las estamos sacando de este bidón, las estamos depositando en esta orza y sepamos que el agua la vamos a despreciar luego porque no nos hace falta para nada y la estamos escurriendo muy bien al sacar las aceitunas de su interior porque este agua ya puede pasar directamente al compost. Como podéis ver, ya tienen un colorcito mucho más agradable, ya presentan otro tono después de haber pasado 10 días de lavados. Una vez que las tengo aquí depositadas, pues ya tenemos que pasar a plantar el aliño. El aliño que para nosotros es el nuestro particular, como el de cada familia extremeña que tiene el suyo propio. Es una cosa tan corriente como esta. Cada uno tiene sus gustos y nosotros vamos a enseñaros nuestros gustos que son muy simplones y que se componen de estos poquitos ingredientes nada más. Veréis, tan fácil como poquito de agua que hemos puesto en su interior. Agua de buena calidad, como hemos dicho antes. Luego vamos a añadirle aquí un chorreoncito de vinagre, que nunca disgusta. Un chorreón bueno. Ahí le duele. Perfecto. A continuación, pues mira, podemos cortar este limón mismo. Lo vamos a cortar aquí en unos trocitos y lo vamos a echar así, en gajos grandes, en su interior, para que vaya soltando poquito a poco toda su esencia. Los primeros limones de la temporada también. Perfecto. Otro producto más que vamos a añadirle va a ser el ajo. Mira, estas cabezas de ajo, ajos castaños de buena calidad, les vamos a hacer un cortecito así en la superficie para que suelten toda su esencia. Y para adentro, un par de cabezas más, fijaros. Un poquito más de ajo, un corte así en el borde para que suelten esencia y enteras, tal cual. El tercero, igualmente, en la misma posición. Muy bien. A partir de ahí, pues mira, ya cojo un par de hojitas de laurel. Para adentro igualmente. Ahora, el orégano. ¿Recordáis el orégano que cosechamos el otro día? Pues fijaros que pronto lo vamos a utilizar aquí para el aliño de nuestras aditunas. Fantástico. Bueno, bueno, qué delicia. Ahí, orégano al por mayor. Una buena cantidad, que nunca sobra. Y ya para corregir de sal, echamos un poquito de sal, porque casi todo lo que hemos echado son productos conservantes, ¿eh? Que van a intervenir para que no se produzca una mala fermentación estos días. Teniendo en cuenta que esta receta es para un consumo inmediato, ¿eh? No lo planteamos para que dure mucho tiempo. Lo mezclamos todo bien en la orza, ¿eh? Todo en condiciones para dejar pasar como mínimo tres o cuatro días y que las aceitunas, que ya están bien machacadas, como sabéis, y todas en perfectas condiciones, vayan cogiendo este saborcito. Y ya podemos comerlas crujientitas, fijaros, en un plazo tan breve de tiempo. Así que, ahí queda eso. Y que las disfrutéis muchísimo, ¿eh? Yo me llevo esto a la alacena, que es donde tiene que estar ahora mismo. Oficios como este, del trabajo del barro y la arcilla, son oficios que ya se están perdiendo, que corren peligro de extinción. Aquí, en Granadilla, en el programa de recuperación de pueblos abandonados, se recuperan, se ponen en valor y alumnos de institutos de toda España vienen a prenderlos. Y, además, a potenciar ese contacto con la naturaleza que todos necesitamos. Vamos a ver cómo se trabaja aquí y manos a la obra, porque aquí hay que remangarse. Muy buenas, Sergio. ¿Qué? Jordi, buenos días. ¿Qué tal? Me alegro mucho de tu visita. Sergio eres coordinador del proyecto de recuperación de pueblos abandonados aquí en Granadilla. Ahí sembrando. Estamos sembrando, sí, sí. Y sembrando, además... Avena y cebada. Si quieres, para no perder el ritmo, vamos a ir tirando un poquito. ¿Cómo se hace? ¿En abanico? Sí, en abanico. Y no seas agarrado. Es lo que nos dice la monitora, que no seamos agarrados. Hacemos una serie de talleres, de oficios, de actividades deportivas, por la tarde actividades también de ocio, recreación y velada nocturna. Para nosotros es muy importante que el alumnado venga, porque es una forma, es una manera de mantener el pueblo, porque como sabéis, este pueblo está deshabitado y la vida que tiene y el dinamismo que tiene es gracias a los alumnos que vienen a visitarnos. Cada vez trae alumnos de distintos centros, de toda España o solo de Extremadura. No, 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 de toda España. Cada semana nos visitan 75 alumnos de tres centros educativos diferentes de todo el ámbito nacional. Ellos vienen gracias a que sus profesores de centro presentan un programa. Con el alumnado por la tarde tienen dos horitas para desarrollar esos proyectos. Sergio, entonces, esto es parte de los oficios que hacéis durante la mañana. ¿En cuál estamos? El oficio de ganadería. Es muy importante para el alumnado que conozca la fauna que tenemos aquí. Para ellos es muy difícil que puedan practicar este tipo de actividades en sus localidades, donde proceden, porque generalmente son de ciudades grandes. Y esto, como no nos acerquemos al mundo rural, nunca lo van a conocer. ¿Qué más oficios tenéis aquí durante la mañana? La mañana se divide en dos partes. La primera de oficios y la segunda de talleres. Principalmente los oficios los podíamos centrar en ganadería, en agricultura, en jardinería, en recuperación de interiores, en recuperación de espacios, en transformación de alimentos en salsas y tomates. Y sobre todo también, muy a destacar, es el oficio de repostería. Las profesoras que están impartiendo esos conocimientos, única y exclusivamente, se ponen en contacto con los alumnos a través de otro idioma, del inglés. Hace una semana me llegaron una chica que tenía una granja, pero industrial, ¿no? ¡Ole! ¿Qué tal? José. Pero bueno. José Velasco. ¿Cómo estás por aquí? ¿Te suena mi cara de algo? Me suena bastante. Pero ya hace años, ¿eh? Ya hace muchos años, ya hace muchos años. Claro. ¿Tú eres el monitor de ganadería? Ganadería. ¿Estás aquí con toda la trupe que le estás contando? Sí. Pues estábamos comentando precisamente que estamos aquí con las gallinas y los pavos, que son de raza autóctona, principalmente la estermeña azul, ¿no? Que es la gris. ¿Qué se llevan los chavales que vienen aquí a Granadilla? ¿Qué se llevan de conocimientos o de experiencia? ¿Les sirve para algo lo que aprenden? Sobre todo una vivencia. Una vivencia, porque unos conocimientos concretos se pueden olvidar, pero el tener contacto con actividades directas. La verdad es que como vivencia es espectacular. Yo estuve aquí hace 24 años, si no recuerdo mal, y fui hasta alcalde en su día. ¿Alcalde? Fíjate. Pero hombre, si tenemos aquí al alcalde también. Ah, también tenemos alcalde. Mario, ven para acá. Aquí estamos. ¿Qué pasa? Mucho gusto. Se han juntado 20 y pico años después dos alcaldes. ¿Y qué tal la experiencia? Bien. No hemos hecho mucho los alcaldes, pero ahí estamos. ¿Habéis escuchado alguna vez a los pavos cantando a la vez? Le silba y cantan todos. Una manera de devolver la vida al pueblo es asignar papeles a los estudiantes, como el concejal o el alcalde. Un método que sirve sobre todo para que los alumnos se conozcan más rápidamente, como estos que vienen desde Toledo, La Rioja y Albacete. Bueno, Mario, ¿qué tal la experiencia de ser alcalde de un pueblo como Granavilla? Muy bien, es bastante satisfactorio. Estamos aquí, no he hecho mucho todavía, porque llevamos un día y medio, pero todo el mundo me conoce, soy aquí famoso por el pueblo. Bueno, ¿y de los talleres que ya has hecho? Llevas poco tiempo, pero ya has hecho algunos. ¿Cuál es el que más te gusta o cuál te ha llamado la atención? Estamos haciendo pasteles, que estuvieron bastante ricos y nos comimos en la hora del té, decía, en inglés, bastante educativo. ¿En inglés o la repostería? La repostería en inglés. Y también el taller que más me ha gustado ha sido este, ha sido el de ir a alimentar los toros, porque yo iba a ir rojo y me ha asustado. Sentía un poco de presencia de un toro, pero muy bien. Y además hay bastante tipo de ganado diferente, ¿no? Como este que tienes aquí y otros muchos. Había cerdos, que todavía no lo hemos visto, y hemos alimentado caballos y toros. Aquí vas a poder aprender alguna cosita más, ¿eh? Sí, he aprendido lo de los pavos. Muy bien, lo de Silva. Sí, no lo sabía. Nunca tenía pavos. Bueno, este lo vamos a devolver a su casita, yo creo. Sí, estaría bien, pero se está poniendo en el viso. Sí, se está poniendo en el viso. Vámonos si quieres. Vale. Bueno, y José, dentro de los animales tan variados que tenéis, ¿cuáles son los que más les gustan a los chavales? Pues depende, porque hay chavales que les gusta mucho el caballo, por ejemplo. Tiene un trato muy dócil, muy amable. Hay quienes les gustan más, por ejemplo, los corderos, las ovejas, pero sobre todo las crías de animales, son las estrellas, ¿no? Los pollitos, los tostoncillos, los corderos pequeñitos. Vamos a soltar ya que estamos en el viso a la madre. Venga, vámonos con la madre. ¡Hala, corre! Como dijimos al principio del programa, vamos a tratar de poner solución a esta plantita que se nos está cayendo por el peso ya de los frutos, el viento y la humedad también del suelo. Así que vamos a quitar primero esta cañita que tenemos, que fue el primer tutor que se puso cuando la planta una era pequeña, y vamos a colocar ahora un par de cañas, pero en su lugar pondremos tres. Con tres se nos va a quedar la planta perfecta. Son unas cañas de bambú, veis que están secas, las hemos cortado más o menos a la misma altura, importante que estén bien rectas, las miráis todas así y que estén bien alineaditas. Pues vamos a ir poniendo tres cañas formando un triángulo alrededor de la mata y luego le pondremos una cuerda para que no se nos mueva de ahí. Así que sostenéis la planta con cuidadito porque el pimiento es muy frágil, es una planta casi de cristal, tenéis que manejarla con mucho tiento. Clavaremos una primera caña a una distancia más o menos de unos 10 centímetros 15 del tallo principal. E intentamos clavarla, veis, lo más recta posible. Ahí, pondremos una caña y guardaremos la forma de triángulo. Ponemos la segunda cañita aquí formando otro triángulo y la clavamos, cuidando de que entre bien recta y paralela las dos cañas. Voy a poner la tercera aquí. Aquí, perfecto. Y ahora, ¿qué hacemos? Pues coger una cuerdecita para rodear nuestra planta, abrazarla y hacerle un ligero nudo que podamos luego soltar fácilmente, un lazo a ser posible. Fijaos, un lacito como el de los cordones de los zapatos, sencillito, ¿vale? Pero bien apretado. Para que nuestra planta, veis, se quede confinada ante las cañas. Depende de la altura de la planta, podemos poner, si queremos, un segundo cordel, ¿vale? Y lo ponemos por aquí por delante y abrazamos con cuidadito, ya digo, sin apretar demasiado, ya que la propia cuerda va a hacer como si fuera una barrera para que no se nos tumbe y la planta empezará a echar frutos y llegará sin problema. Así que ya se nos queda nuestra plantita lista. Y ahora, si recordáis, mi padre hace unos programas, nos habló de las asociaciones propias de septiembre, de los cultivos que estábamos haciendo, pues vamos a ver ahora aquellos que se hacen en octubre, que son también muy importantes. Así que tomad nota, porque esta información, como siempre, no tiene precio. Cierto, desde luego que esta información no tiene precio. Y de ahí que seamos tan insistentes todos los meses en recordaros cuáles son las combinaciones positivas o negativas favorables o desfavorables a las siembras de determinados cultivos junto a otros, a sus asociaciones. Hay una máxima en agricultura ecológica que dice, cuanto más surtido esté el cultivo, cuantas más asociaciones haya, cuanta más biodiversidad, menos agroquímica tendremos que acabar por utilizar. No lo olvidéis eso. Dicho lo cual, coger vuestro blog de apunte de campo y seguirme los pasos si podéis. Fijaros. Vamos a expresar aquí dos cultivos de temporada plena que son la patata y la zanahoria. Ambos ya los tenemos en sus lugares sembrados y en espera del mejor resultado. Y para ello, hablemos, en el caso de la patata, de los cultivos favorables. Pues fijaros, la experiencia de muchas generaciones, de muchos cientos de años, nos dice que coles, habas y apios, entre otros cultivos, dan un muy buen resultado junto a la patata. Se complementa muy bien en cuestión nutritiva, en cuestión de repelente de insectos, en cuestiones de ciclos, de necesidades de agua, etc. Respecto a los que no son favorables a la patata, pues mira, la experiencia también dice igualmente que calabazas, tomates, que son primos hermanos de patata, enfermedades comunes, y girasoles, no son nada convenientes combinarlos junto a ellas. Por lo tanto, mejor distanciarlos y ponerlos en otras posiciones. A continuación, de zanahorias, ¿qué podríamos deciros? Pues fijaros, que con puerro, bueno, con puerro hacen una combinación clásica de las mejores. Una y otra se defienden frente a las moscas que atacan a ambas, que son diferentes, pero sus olores, sus aromas, hacen que haya una repelencia de estas moscas. Guisantes, estupendamente con las zanahorias. Y los canónigos, ya lo veis, ya las tenemos planteadas aquí y van de miedo. Respecto a los que no nos interesan, pues fijaros, sus primos hermanos, umbelíferas de la familia, que son perejil, eneldo y apio, no interesan con zanahorias porque pueden traer las mismas enfermedades o los mismos insectos. Así que, aparte, y poco más. Dicho eso, yo sigo con lo mío y ahí os dejo con Jordi. Buenas. Hola, hombre, Jordi, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verte? Un montón de años. ¿Usted es alcalde de aquí, no? ¿En qué año fuiste? Pues en el año 92. Pues fíjate, desde el 84 que estamos funcionando, la mañana la dividimos en dos partes, una es la de los oficios y luego los talleres, intentamos recuperar talleres tradicionales como es este de alcalería. Pues yo creo que haces algo también, ¿no? Pues mira, ahí tienes un cachito de arcilla. ¿Tema libre o qué? Tema libre, sí. Lo mismo puedes hacer una placa conmemorativa de tu paso por aquí, del año 92. Tenemos una variedad de nueve talleres diferentes, apicultura, medio ambiente. Tenemos un taller de sensibilización, que es el de cuentos. Bueno, además, sois también un pequeño laboratorio de ideas, porque cada centro trae también ideas propias a desarrollar. Sí, para poder participar los centros tienen que presentar un proyecto al Ministerio de Educación y tienen que desarrollar durante dos horas por la tarde ese proyecto. Entonces, se valora, se evalúa y se le conceden a los mejores, o sea que estos son de los mejores proyectos que ha habido este año. Además, esto es una pequeña escuela de convivencia también, ¿no? Porque tiene gente de tantos sitios, ¿no? Sí, es uno de los valores de aquí de Granadilla, la convivencia. Vamos a ver qué están haciendo por ahí el paso. Mira, qué chulo. Cada uno hace sus cosas, ¿no? ¿Qué me andas haciendo por aquí? La Rioja. Ah, que estás dibujando el mapa de tu comunidad. Sí. ¿De qué tal que te parece esta experiencia con las manos allí, pringarse...? Está bien, a mí me gusta. Pero también están bien los otros talleres. ¿Qué más habéis hecho? Pues hemos estado recogiendo un poco lo que es el pueblo. ¿Qué más tallercitos habéis hecho hoy? Pues ayer estuve en el taller de radio, que se hace la mitad en inglés y la mitad en español. Bueno, hablar hablamos todo en inglés. Y luego, pues por las mañanas, para despertar al resto de compañeros, lo decimos, lo que hemos hecho en el taller de radio. Eso sí que me suena a mí de cuando yo estuve aquí, que te ponían los altavoces por la mañana. Sí. ¿Te imaginabas, cuando te dijeron que venías a un pueblo abandonado, que podía ser así, este pueblo? Yo. A mí me ha parecido que está muy bien, no sé, me gusta mucho. O sea, está abandonado porque ya no vive gente y todo eso, pero hay ambiente y con los chicos con los que nos ha tocado, de los otros centros, hay buen rollo y no sé si está muy bien, yo estoy muy a gusto. Además ayuda ya que se mantenga en pie un poquito, ¿no? Sí, todos colaboramos. Una cosa u otra, ayer por la noche fuimos a la iglesia y estuvieron contando historias de miedo y la verdad que yo lo pasé mal. Hola, duro con la rioja. Gracias. Bueno, Jacinto, ¿y dónde nos encontramos ahora? ¿Qué estamos haciendo? Mira, ahora estamos en el taller de cestería. Es otro taller artesanal porque aquí nos gusta que los chavales trabajen con las manos. Y esto que tengo aquí es el producto final, ¿no? De lo que están haciendo ahora. Es un posavasos, aunque también puede haber pequeñas modificaciones. Si le ponemos un palito puede salir una flor. ¿Crees que con todo este tipo de talleres o de actividades que se hacen aquí en Granadilla se le puede despertar a uno de estos chavales esa curiosidad por lo rural o esa semillita de plantearse algo en el medio rural? Nosotros lo que intentamos es poner la semillita porque con nosotros estamos muy poquito tiempo. La semilla queda. Lo que sí estamos seguros es que es una de las experiencias que van a vivir que les va a marcar durante muchísimo tiempo, incluso ya cuando sean adultos. Tenemos referencias de alumnos que han pasado por aquí y a los 30 años siguen recordando la experiencia de Granadilla como algo muy positivo. ¿Hay sitio en España que se haga este tipo de actividad? El programa de recuperación y utilización educativa de pueblos abandonados se desarrolla en tres pueblos. Uno está en Huesca, que se llama Búbal, otro en Guadalajara, que es Umbralejo y este está aquí en Catre. ¿A vosotros los docentes también os dan vida aquellos? A nosotros nos siguen inyectando un poquito de juventud y las ganas de seguir trabajando con ellos y de seguir trabajando por esta maravilla. Antonio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Tú eres uno de los profesores de uno de los institutos que está en esta convocatoria aquí, ¿no? ¿De dónde venís? Sí, venimos de Toledo. Soy profesor del IES Universidad Laboral. ¿Y estáis? Sí. ¿Qué es esto? Pues esto es una caja nido. Vamos a hacer cuatro cajas nido. A cada caja nido le hemos puesto un nombre de un pájaro y las vamos aquí a dejar en Granadilla colgadas. Está en la puerta para, si entra suciedad, quitarlo, limpiarla. Y, bueno, lo que tratamos es de hacer el seguimiento de estas cajas nidos. En años posteriores, pues queremos saber si se utilizan y qué nidifica para saber el seguimiento que hay, tipos, etcétera. ¿Y crees que proyectos de este tipo tendrían que tener más peso en el sistema educativo como fórmula de trabajo? Pues creo que sí. Es imprescindible y creo que tendría que ser una innovación la educación. Los chicos que están aquí esta semana van a madurar emocionalmente y personalmente muchísimo. Y va a ser una experiencia que les va a quedar para toda la vida. Yo creo que es muy, muy, muy importante. En una semana seguro que se llevan más experiencia y más conocimiento que en un mes de clases. Pues probablemente. Creo que es muy importante. Bueno, José Antonio, y los alumnos que vienen con vosotros, ¿qué se esperaban con un pueblo abandonado? Pues no, la verdad es que ayer hablando con ellos, la impresión que tenían al principio era totalmente diferente. Porque me comentaban que al ser abandonados, pensaban que iban a estar alojados en tiendas de campaña, barracones, iban a hacer la reconstrucción. Y la verdad es que encontrarse un pueblo totalmente hecho y nombrar el alcalde, concejales y empezar a hacer la vida que se hace en los pueblos y que se hacía aquí antiguamente, pues les está impresionando. La verdad es que ambos están muy contentos. Pues nos vamos a ir a ver si nos hacemos la foto con todo el grupito. Pues venga, vamos a ello. Mira qué buena trupe. Bueno, pues iros poniendo por ahí atrás que nos vamos a hacer una fotito de despedida. Vamos a cambiar la zona. A ver si cabemos todos, que somos muchos. ¿Estamos todos? ¡Sí! Pues venga, a ver si salimos. Sonreí un poquito, ¿vale? Tercera parte de nuestro trabajo de hoy. Os voy a contar brevemente lo que hemos hecho hasta ahora. Hemos colocado la caldera sobre el fuego. Hemos metido esa rejilla que se desplegaba para evitar que la planta esté tocando el fondo hirviendo de nuestra caldera. Y luego hemos añadido dos o tres litritos de agua, que es la que va a formar el vapor. Y ahora estoy terminando de echar el romero que hemos deshojado, que está bien preparadito, sin troncos. Hay quien lo seca primero un par de días para que tenga menos contenido en agua y sea más rentable el proceso. Pero en todo caso llenarlo bien hasta arriba, porque ahora la siguiente parte es muy importante. Se trata de sellar todo el conjunto. Así que vamos a colocarlo primero, el capitel, sobre nuestra caldera, haciéndolo encajar lo más homogéneamente posible y apretando bien para que estén en íntimo contacto las paredes. Lo siguiente, el cuello de cisne, que colocaremos encima y empezaremos a atornillar con esta tuerca bien apretada. Y lo último, vamos a hacer coincidir, acercando un poquito, nuestro vaso de enfriado con el cuello de cisne. Fijaos que el vaso de enfriado ya lo hemos llenado de agua y le hemos colocado estas fichas de hielo, estas pastillas que son típicas de las neveras de playa, para mantener el agua lo más fría posible y favorecer una rápida condensación. Podéis hacer bloques de hielo con botellas, congeladas, con tetabris, es decir, cualquier cosa vale, con el objetivo de que esto esté muy muy frío. La siguiente operación sería, como digo, el sellado que va a terminar con una masilla. Vamos a sellar todas las juntas de nuestro alambique con esta masilla que hemos preparado a base de un poquito de ceniza de leña y agua. Conseguimos esta argamasa con la que vamos a sellar y la utilizaremos a mano, ¿veis?, para ir sellando todo el conjunto. Primero sellamos la caldera, ¿veis?, poquito a poco vamos sellando la calderita con el capitel, con esta mezcla de ceniza y agua. También hay quien utiliza harina y agua, se hace una pequeña argamasa y el objetivo es, de todo este proceso, que no se nos escape nada, nada, nada de vapor en el proceso, que todo el vapor y el aceite esencial que lleva contenido acabe saliendo por el extremo y acaba en nuestro frasquito. Así que sellarlo todo muy bien, vamos sellando con las manos. Ahora sellamos la tuerca que une el capitel con el cuello de cisne, para que no haya ninguna fuga, repito. Ahí. Y por último, sellamos la entrada del cuello de cisne en el vaso de enfriado. No os preocupéis porque cuando empiece a calentarse el alambique, la argamasa quedará seca y probablemente no haya ninguna fuga. Así que dejo esto por aquí y nada, lo siguiente que vamos a hacer es darle al fuego y esperar. Mirad, mirad, mirad lo que va cayendo. Mirad esas gotitas que veis ahí. Pues eso es la mezcla de nuestro aceite esencial de romero con el vapor ya condensado en forma de agua. Y lo que tenemos que hacer ahora, si fijáis, es separar esta capita que se forma de arriba, que es el aceite, puesto que pesa menos y permanece en superficie del agua. Siempre y cuando nos convenga. ¿Por qué? Porque esta mezcla que se denomina hidrolato, la mezcla de aceite y agua, podemos utilizarla, por ejemplo, para hacer un jabón, para aromatizarlo. En vez de utilizar agua y luego esencias, pues las dos cosas mezcladas. O para hacer un antimosquito con aquello que hicimos, acordáis, del lemongrass, que era un repelente fantástico, pues puede no convenir separarlo. Pero, si queremos conservar la esencia durante el mayor tiempo posible, tenemos que separarla del agua. Así que voy a poner aquí este recipiente, puesto que ya hemos terminado el proceso. Y ahora vamos a separar esta capita que tenemos arriba del agua, pues con una simple pipeta, una jeringuilla, que vamos a depositar en un frasquito pequeño. Así que voy cogiendo con cuidado solamente la capa de arriba y la voy transfiriendo, veis, al botecito. Cuando ya solamente quede una capita que está en contacto con el agua, pues la desecharemos, porque el agua tiende a oxidar y tiende a empeorar la calidad de los aceites esenciales. Así que si lo queremos guardar puro, lo echaremos aquí. Y lo último ya para ir apurando esta capita de aquí. Perfecto. Pues con esto ya tendríamos listo nuestro aceite esencial de romero. Magnífico para muchos usos. Por ejemplo, echar cinco gotitas en la bañera es muy bueno como antiinflamatorio, cuando están los músculos fatigados, para los deportistas y las personas que tienen dolencias. Pero también es muy bueno para todo tipo de enfermedades de la piel, la caída de cabello, en fin, es muchísimas, muchísimas las aplicaciones que podemos darle. Y fijaos la cantidad tan grande que hemos utilizado de planta, prácticamente 30 litros, para conseguir este poquito, unos 5 o 4 mililitros, nada, una mierda. Así que nada, aquí termina nuestro proceso de destilado. Espero que hayáis disfrutado con él, que os hayáis enterado bien de todos los pasitos. Y os lo contamos, por si no habéis enterado, en el resumen. No diréis que el trabajo de hoy no ha sido original, ¿eh? Y es que los aceites esenciales son un tema fascinante sobre el que aún nos queda muchísimo que aprender. En cualquier caso, y si queréis hacer vuestros primeros pinitos, hacéos con un buen alambique. Este artefacto histórico y apasionante os permitirá extraer, mediante la condensación de vapor, el aceite esencial de todo tipo de plantas. Eso sí, recordad varias cosas importantes. La primera, necesitaréis una gran cantidad de material para obtener apenas unas gotitas del preciado aceite. Así que aseguraos de que lo empleáis de forma sostenible, sin malgastar plantas que seguro que hacen un buen papel en nuestro huerto. Otra cosa importante, ya en pleno proceso, es que os aseguréis de que el alambique esté bien sellado antes de ponerlo al fuego. Para ello, bastará con tapar sus juntas con una masilla hecha a partir de agua y cenizas. Por último, y una vez obtenido el aceite, es que debéis ser muy cuidadosos para decantarlo adecuadamente, de manera que el aceite no lleve mucha cantidad de agua, algo que podría estropear sus propiedades. ¿Os animáis? Bueno, pues ya termina nuestro programa. Espero que hayáis disfrutado mucho. Y nada, hemos guardado el alambique y ahora nos dedicamos a tareas más sencillitas, que suelen ser la mayoría. Así que nos vemos la semana que viene, como siempre aquí en este huerto, que ya sabéis que también es vuestro. Y me despido con un refrán que dice, el que ve Romero y no lo coge, si le entra un mal, que no se enoje. Hasta la semana que viene.